Muchos youtubers en Japón tuvieron la oportunidad de probar una PlayStation 5 real, y todos subieron sus videos el día de hoy. Pero amigos, este canal no será menos, no no no, y en exclusiva, en exclusiva solo para la nominación, les traigo un preview de la versión de PlayStation 5 de Seisei Akots. Así es amigos, porque nuestro amado juego también salta a la Next Gen de consolas. ¡Suscríbete al canal! Eh, sinceramente, es lo mejorcito que hemos visto hasta ahora. Nominación! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al canal donde ríen, se divierten y al final de cada video terminan con una sonrisa en el rostro. O al menos, eso es lo que yo deseo. Su canal favorito de Seisei Akots, NOMIDOR ON! Y en el video de hoy, vamos a hablar de algo que mucha gente me ha pedido por mucho, 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 mucho tiempo. Y yo también prometí hace mucho, mucho tiempo que lo iba a hacer, y me imagino, muchas personas estuvieron esperando por mucho tiempo. Pero finalmente ya está aquí el video. Como siempre, esta guía lo haré lo más compacta posible, aunque prepárense va a ser un video largo, para que no se haga tedioso. Pero, 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 antes de partir te pido por favor que me dejes un like, te suscribas y dejes tu comentario. De esta forma la nominación seguirá creciendo. Muchas gracias amiguitos. Bien, este video va a estar más enfocado para comandantes y vicecomandantes de legión, para que te estén al tanto de todo lo que los reclutas, los miembros de la legión deben hacer para juntar buena contribución. Toma en cuenta que, el único objetivo que tiene la contribución en una legión, es para clasificar a conquista de legión. Si tu legión no está interesada en eso, no tiene sentido exigirles a tu legión una contribución mínima y presionarlos innecesariamente. Primero, vamos a partir por lo básico. Una legión tiene cuatro tipos de moneda. Primero, tenemos las monedas de plata, o llamadas también fichas de legión. El único fin que tienen estas monedas, es para ocuparlas en el mercado o tienda de legión. Nada más, donde podemos comprar fragmentos azules, etc. Segundo, tenemos las órdenes de conquista de legión. Estas sirven cuando estás en la fase de clasificación de conquista, que dura de lunes a martes cada dos semanas, y ahí las puedes ofrecer y tu puntaje va subiendo para quedar entre las 16 legiones que participan en conquista. Una orden equivale a 10 puntos. Tu legión solo puede almacenar hasta 50.000, y todas las órdenes que la legión gana pasado ese número, se van a perder. Luego tenemos los lingotes de oro, o también llamados acá fondos de legión. Esta es nuestra fuente principal de contribución. Se pueden obtener la mayoría de actividades que tiene una legión, ya lo voy a explicar luego. Y finalmente, tenemos las medallas de legión o moneditas doradas. Esta es nuestra segunda fuente principal de contribución. Además, se ocupan para comprar cosas en el mercado específico que tiene nuestra legión, que vemos, vamos a ver acá, tienda de legión. Acá. Solamente el comandante o vicecomandante pueden comprar flores, jefes especiales, poseidón, el perro, bonos para ruinas épicas, etc. Ahora, ¿cuál es la fórmula que tiene la contribución en cada jugador? Aquí vemos en el listado si cada jugador tiene un número de contribución. Como ven, ¿cómo se saca esa fórmula? La fórmula es los lingotes totales que obtienes en la semana dividido por 20. Ese número le sumas la cantidad de moneditas doradas que obtienes durante la semana. Y la suma de esas dos cosas te da este número que ves acá, que es contribución semanal. Cada semana tu contribución se resetea partes de cero y hasta el día domingo obtienes el número final. O sea, si un jugador, por ejemplo, hasta ahora tiene 20.000 lingotes recolectados y 500 monedas doradas, su contribución en ese punto será de 1.500. 20.000 dividido por 20 da 1.000 y 500 de las monedas doradas, en total 1.500. Eso es todo lo que se necesita para obtener contribución. Nada más influye, ni el ranking de PVP, ni nada, nada así. Y ahora vamos a ver qué cosas influyen, cuáles son los eventos de Legión, donde te puedes obtener lingotes y monedas doradas. Vamos a partir por las comisiones de Legión. Las comisiones, todo jugador las puede dejar trabajando hasta 4 simultáneamente y por una única vez puedes hacer una quinta misión de amigo, haciendo clic aquí en Asistir y ves el listado de las contribuciones que hay. Existen 3 categorías de comisiones. 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Estas categorías aparecen al azar en tu listado. Aún no he podido definir cuál es el ratio de cada una, pero me voy a inclinar que existe un 10% de probabilidad que obtengas misiones 5 estrellas, 30% de probabilidad misiones 4 estrellas, y 60% de probabilidad misiones 3 estrellas. Ahora, semanalmente, o sea, diariamente, puedes elegir una misión de amigo y aquí puedes controlar que siempre tengas por lo menos una misión diaria de 5 estrellas. Entonces, fíjate que aparecen los tiempos de completar una misión 5 estrellas demora 12 horas, así que aquí tengo dos misiones 5 estrellas para elegir de la misión de amigo. Espérate hasta que te aparezca una misión de 12 horas y le das a enviar rápido para que quede haciéndose. De esa forma, puedes controlar que los 7 días de la semana tengas al menos una misión 5 estrellas y eso te va a influir mucho en tu contribución. Aquí tienes un buen tip para eso. Y ahí queda marcada la misión de amigo. Ahora, los premios que te da cada misión son los siguientes. 200 de oro y 2 órdenes de conquista, una misión 3 estrellas. 500 de oro y 4 órdenes de conquista, una misión 4 estrellas. Y 1000 oro y 6 órdenes de conquista, una misión 5 estrellas. Ahora, fíjate en el número que aparece aquí arriba a tu derecha. Te dice que diariamente puedes hacer 15 comisiones máximo, cosa que el 99% de la gente no cumple. Pero lo ideal es que cada jugador pueda hacer 9 comisiones diarias. Dejas hechas 4 en la mañana, luego en la tarde reclamas los premios de esas 4, dejas haciendo otras 4 en la tarde noche y dejas hecha la misión de amigo. Ahí tienes 9. En total, 63 comisiones semanales. Asumiendo que seguiste mi consejo de esperar que te salga una misión de amigo de 12 horas, o sea 5 estrellas. De esas 63 comisiones, 7 son 5 estrellas. Y las 56 restantes, vamos a repartirlas como el ratio que dije de 10, 30 y 60%. Y tenemos 12 comisiones 5 estrellas, lo cual nos da 12.000 lingotes de oro, 17 comisiones 4 estrellas que nos da 8.500 lingotes de oro, y 34 misiones de 3 estrellas que nos da 6.800 lingotes de oro. En total, obtenemos de eso 27.300 lingotes de oro, lo que equivale a 1.365 puntos semanales de contribución por jugador. Luego tenemos la ruleta diaria. Esto se puede hacer 2 veces diariamente. Cada giro te da 500 lingotes de oro y 2 órdenes de conquista. O sea, en total, 1.000 lingotes diarios. O sea, 7.000 lingotes semanales. También tenemos las misiones de legión. Aquí tenemos misiones semanales de forma individual y de forma grupal que se deben cumplir para obtener los premios. Entre ellos puedes ver que hay 3 fragmentos azules. Ahora, acá parece que cada misión me da 1.500. A ti te puede aparecer 1.300. Eso depende del nivel de la tesorería de tu legión. Hace poquito nosotros teníamos 1.300, pero la legión subió la tesorería a nivel 10 y subió a 1.500 la contribución. Yo voy a hacer el ejemplo aquí con 1.300. O sea, la suma de todo esto semanal nos da 9.100 lingotes de oro. Eso sumado a los 7.000 semanales de la ruleta que hablamos recién, nos da 16.100 lingotes semanales. Convertido a contribución, eso da un total de 805 puntos de contribución semanal. Ahora vamos al calabozo de legión o instancia de legión como aparece en el menú. Aquí tú puedes ir desafiando a diferentes caballeros dorados enemigos para ir obteniendo premios entre lo que se incluyen diamantes. Si te fijas, tú puedes hacerlo 3 veces diario y vas haciéndole daño a un jefe. Y si ves acá, vas subiendo una barra que te indica porcentajes de vida del jefe. Cuando le has hecho 20% de daño, 40, 60, 80 y muerte. Si tú golpeaste en ese día a un enemigo, a un jefe del calabozo de legión, al otro día vas a recibir los cofres de recompensa equivalentes al daño que se hizo durante el día entre todos los jugadores. Si le pegaste y llegaste hasta el 45%, al otro día vas a recibir en tu correo recompensas del cofre de 20% y de 40%. Y eso también te da lingotes y monedas de oro. Ahora, para las recompensas de 60% y 80% y muerte, que es lo que te queda de daño, tienes que volver a pegarle el otro día. Y si el enemigo se muere, al día subsiguiente vas a recibir en tu correo los cofrecitos de 60, 80 y muerte. Algo que deben saber es que si un jugador no le pega ese día al enemigo de calabozo de legión, no va a recibir nada al otro día. Al final del día, volvamos al ejemplo que llegó hasta 45% de daño, todos los jugadores que le pegaron reciben el cofre de 20 y 40%, pero los jugadores que no le pegaron ese día a Afrodita no reciben nada. Lo mismo, si yo le pegué y recibí el cofre de 20 y 40 y al otro día no le pego, no voy a recibir los cofres de 60, 80 y muerte. Y ahí es donde un jugador pierde mucha contribución porque generalmente no le pega a el enemigo del calabozo de legión. Ese es un error muy básico que los jugadores cometen, no van a pegarle al jefe del calabozo de legión. Ahora, un tip interesante. Vamos acá. Por ejemplo, si ahora en este momento el patriarca está pasado el 20%, yo voy a recibir el cofre del 20%. Al siguiente día, si yo veo que el patriarca está a punto de morir, no le voy a pegar las tres veces, pégale solamente una vez. Espera a que se muera. Por pegarle una vez voy a recibir los premios del 40, 60, 80 y muerte. Y luego en el nuevo enemigo que sigue, en este caso sería Shura. Ahí le pego las dos veces que me quedan. Y si tengo suerte y Shura avanza en el daño hasta el 20%, por ejemplo, además de los cofrecitos del patriarca que quedan en este caso el 40, 60, 80 y muerte, voy a recibir el cofre del 20% de daño de Shura. Y aquí viene otro tip muy, muy bueno para todas las legiones, que es a principio de mes. A principio de mes se resetea todo el calabozo de legión. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a mostrarles acá. Al principio los enemigos son muy débiles y mueren muy rápido. Mira, por ejemplo, yo aquí a Saga le pegué una vez. Le hice mucho daño, 62 millones. Le pegué una vez, se murió, recibí los 5 cofres de 20, 40, 60, 80 y muerte. Luego pasé al siguiente enemigo, a Milo. A Milo no alcancé a pegarle, lo mataron muy rápido. Luego a Camus, tampoco alcancé a pegarle, pasó muy rápido. Luego a Shura le pegué una vez, se murió. Recibí, al otro día recibí, aparte de los 5 cofres del enemigo anterior, recibí también 5 cofres de Shura. Y luego a Shaka le pegué una vez y creo que se murió también. Entonces, al principio de mes, si tú como comandante y vicecomandante puedes programarte con tus compañeros de legión para que le peguen solamente una vez a los enemigos débiles y esperen hasta que se muera y luego le vuelven a pegar una vez, los jugadores pueden recibir 15 cofres de contribución al otro día. Esto se puede hacer el primer día, el segundo día, ya cuando el enemigo ya está por acá, por el nivel 17, por ejemplo. Aquí ya no sirve esto y hay que pegarle con todo. Pero los primeros dos días, esa es una estrategia muy buena para que todos potencien mucho su contribución. Es solamente cosa de organizarse. Ahora vamos al asalto de legión. El asalto de legión es solamente los días sábado. Aquí tú de lunes a viernes dejas puestas tus unidades para que vayan midando recursos y luego el día sábado tus recursos los distribuyes entre tus guardianes, subiéndolos de nivel, etc. habilidades y luchan para ver quién gana. Aquí, cada vez que matas a un guardián, todos los jugadores reciben 100 lingotes de oro. Además de eso, si le haces un millón de daño a tu enemigo, el jugador recibe un poco de contribución adicional. Pero lo importante es que ganes o pierdas el asalto de legión, los jugadores que participaron, o sea, que le pegaron al menos una vez a algún guardián, todos reciben ganes o pierdas. Como estás viendo acá, una cantidad de lingotes y de monedas doradas equivalentes a 550 de contribución. Si un jugador no participa en el asalto de legión, o sea, no le pegó nunca, no recibe nada. Y este es el segundo error que muchos jugadores cometen, es que no participan en el asalto de legión, ni siquiera van a pegarle un rasguño al guardián. Y con eso se pierden inmediatamente 550 puntos de contribución. Es muy importante que como comandante o subcomandante fomenten o obliguen a latigazos a sus compañeros de legión para que participen en el asalto. Da lo mismo, si ganas, obviamente recibes más premios aparte, pero este video es solamente para hablar de contribución. Entonces, ganando o perdiendo, todos los jugadores que participaron reciben 550 puntos de contribución. Y finalmente llegamos al jefe de legión. Existen tres tipos distintos de jefe de legión. El perrito, el espíritu de Poseidón y la armadura. Puedes luchar tres veces contra ellos diariamente, de lunes a viernes y el día domingo. El sábado es de asalto de legión, por ende no se puede jugar el jefe de legión. Y la única diferencia entre estos tres enemigos son los premios extra, como cosmos, refines, gemas avanzadas, etc. Pero, en contribución, los tres enemigos te dan exactamente lo mismo. De lunes a viernes, cada intento te da 2.600 lingotes, 5 moneditas doradas, o sea, 7.800 lingotes y 15 moneditas del total de lunes a viernes. Y el día domingo te da el doble, o sea, 5.200 lingotes, 10 monedas doradas, o sea, 15.600 lingotes por los tres intentos y 30 monedas doradas. Si sumamos todo eso de los seis días de la semana, en total tienes 54.600 lingotes y 105 moneditas doradas. O sea, 2.835 de contribución. El jefe de legión sube de nivel si lo matas muy rápido, creo que antes de una hora, se mantiene de nivel si lo matas pasado ese tiempo, o sea, si no lo matas muy rápido, y baja de nivel si no lo matas pasado las 4 horas que dura. El nivel del jefe de legión no te da más contribución, solo aumenta su vida total para que todos puedan pegarle, tengan oportunidad de pegarle. Además, el top 10 de daño recibe contribución adicional, recibe moneditas de oro adicionales, pero eso no lo voy a contemplar en este video porque es un premio para solo 10. En cualquiera de los casos, una vez pasado el tiempo del jefe, puedes ir a abrir el cofre del jefe de legión. Este cofre a un jugador normal o subcomandante le da 200 lingotes y 10 órdenes de conquista, o sea, 1.200 lingotes y 60 órdenes de conquista semanal, o sea, 60 puntos de contribución. El comandante recibe recompensas mayores en el cofrecito, 1.000 lingotes y 250 monedas doradas en un día normal y el doble el día domingo. Es por eso que es importantísimo que el comandante haga todos los días el jefe de legión y abra el cofre todos los días porque él recibe mucha contribución adicional. Si alguien no hace el jefe de legión o no abre el cofre, el juego te envía las recompensas por correo, pero no te manda las moneditas doradas. Esto para el caso de un jugador normal o en el caso del comandante donde incluye también el cofre del jefe de legión. Hay veces que sí te manda las monedas, de verdad, eso todavía no he podido deducirlo por qué pasa, no sé si es por una probabilidad o no, pero a mí, siendo comandante, no me han mandado las moneditas doradas. Si no le pego al jefe de legión, a veces cuando me mandan por correo las recompensas, me dan las monedas, otras veces no me las da, es algo bastante loco. Así que lo mejor es ir a pegarle al jefe de legión y así tener toda esa contribución asegurada. Si te falta contribución, aquí puedes comprar, en esta parte que ves acá, puedes comprar por 200 diamantes 5.000 lingotes de oro, o sea, 250 puntos de contribución. Pero eso, poca gente lo hace. Sinceramente, si me preguntas a mí, si eso garantiza clasificar a conquista siempre, que todos los miembros de la legión siempre compren una vez semanal lingotes de oro, a cambio de los 5 fragmentos mínimos que te da jugar conquista para todos los jugadores, gastar 400 diamantes cada dos semanas por 5 fragmentos azules es una ganga para mí, pero eso viene dentro de la decisión de cada jugador. En general, esos son todas las tips para sacar contribución. Yo hice este experimento hace un tiempo atrás y si se dan cuenta siendo recluta, no siendo comandante, haciendo todo lo que dije acá, mi contribución final fue de 5.929. Repito, haciendo todo, haciendo la ruleta, haciendo las nueve comisiones diarias, haciendo mi daño de calabozo de legión como corresponde, jugando jefe de legión, participando en asalto, etc. 5.929. No es imposible para un jugador hacer sobre 5.500 de contribución semanalmente sin esforzarse. Es solamente cosa de disciplina, es cosa que el comandante y los vicecomandantes puedan motivar a los jugadores de su legión para poder hacer más contribución. Y recuerden, chicos, las legiones grandes no solo buscan buenos jugadores de PvP, también buscan jugadores que hacen buena contribución. Si tu carta de presentación es que haces 6.000, 6.200 de contribución semanalmente, es posible que una buena legión te reclute porque la contribución es necesaria para clasificar a conquista. También esta puede ser los que buscan entrar en una legión competitiva, grande, hacer una buena contribución semanal puede ser una buena llave para poder entrar ahí sin ser bueno en PvP. Tomen en consideración eso. Espero que les haya gustado el video, gracias por verlo, por favor, te pido que me dejes un like, te suscribas al canal y compartas mi contenido para poder seguir haciendo crecer a la nomination. Síganme en mis redes sociales, los links están en la descripción del video y nos vemos en la próxima, amiguitos. ¡Nomidor! ¡Off! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!